¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Vale, atacan hacia abajo. Entiendo. Atacan hacia abajo. Soy malísimo, ¿no? Joder, es que... La cosa se pone fea, ¿eh? Toma, a todos a la vez. Dame una curita, dame una geal, por favor. Uh, ¿qué es esto? Arco revelador. Aplica los ánimos y es ideal para relajar los nervios en el campo de tiro de los viernes por la noche. ¿Puedes sustituirme? Esto. Está guapo, ¿no? ¡Ay! Vale. ¡No le doy! ¡No le doy! ¿Cómo llego, coño? Vale. ¿Qué es esto? Eh, quita bastante el arco, ¿eh? Vale. Uf, lo que estoy muy tocado. Me acaba de salvar la vida. Me ha dejado un camino atrás, ¿eh? ¡Ah, que explotan! ¿Qué es esta nube? Ah, vale, para engancharte. ¡No! ¡Uf! ¡Voy a morir! No llego, tío. ¡Eh, qué guapo, ¿no? Vale, este es el otro camino. Por ahí, por ahí arriba hay otro. Este es el otro camino que me estaba dejando atrás. Hay un enemigo ahí. Debería matarle por si me suelta alguna heal. Un poquito de vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cinco lingotes. Vale. ¿Cómo he sobrevivido? ¡Hostias! Luego, daño inflige 10 más de daño. El daño de la capa se reduce en 20. El daño de la capa es el de las habilidades, ¿no? Generas robo de vida durante 3 segundos. Esto es cuando recibes tu daño. Los ataques terrestres hago daño. Obtengo 5 PS. Voy a darme este. Parece como legendario, ¿no? A ver. Verdades tajantes. Claro, mientras más arriba... Ah, que no es el final de la... Vale. Ahora sí. Ahora es simplemente una mejora. Tienda. Vamos a la tienda. A ver si me puedo curar, tío. Me gustaría una heal. Uf, tíos, qué frío está haciendo, tío. Tengo... Vale, tengo cositas. Vida máxima 35. Orbe curativo. Una carga. Pues me voy a llevar esto. Y esto también. Bueno. Puede haber sido mejor, ¿no? Pero tenía que curarme. ¡Rey Dengue! Doctor Rey... Bueno, de Rey Dengue. Vale, con cuidadito. Ya me conozco a los enemigos, ¿eh? O sea, esto hace menos de daño. Y el arco también, supongo. Ah, que no he muerto. Vale. Uh, otra heal. Bien. Y otra... Bueno, no sé si solo una heal y lo he roto o... Vale, las cargas doradas se transforman en unos bicharracos enormes. Y te revientan, ¿eh? Vale, antes de seguir por ahí. Pulse espada. Pueden fingir 200% de daño. Todas las armas obtienen 5% de probabilidad de crítico. Pues... Voy a sustituirme... Esto. Me gusta. Por favor. Por ahí vine, ¿verdad? Vale, si quieres explorar... Bueno, tengo el mapa. Sí. Ah, eso era para cargar la ulti, creo. El rey de engue. ¡Qué feo es! Vale. Un topo más crítico. ¡Prrr! ¡Dios! ¡El daño, chaval! ¡El daño que le ha hecho la ultimate! ¡Qué feo es que mete unas hostias que no son ni normales. Retorciendo el cuchillo. Inflijo crítico a los enemigos aturdidos. Esto está guapo, ¿eh? Los ataques terrestres de agua de daño y de la capa infligen 25% más de daño. El ataque terrestre creo que es el que es abajo X, creo. Veneno más uno, obtiene 5% de maná. Joder, son un poco malas todas, ¿no? Voy a llevarme este. El de los críticos enemigos aturdidos. No se pueden cambiar las armas equipadas. Los precios de la tienda aumentan. Voy a ponérmelo de que no se pueden cambiar las armas equipadas. Las que tengo están guapas. Las armas que tengo están bien. Sale de control, planta peligrosa. Vamos a la planta peligrosa. ¿Qué es esto nuevo, parece? Interrogante. Está muy guapo el fuego. Está muy guapo, tío. Vale, por ahí hay algo y por aquí también. No, por aquí no. Vaya hostia les he metido. Ese es el ataque terrestre. Que es abajo X. Y está tocho, ¿eh? ¡Olé! ¿Vida? Ah, dadme vida, tío. Este es el ataque terrestre, ¿vale? Ese. También tienes este. Y el ataque normal. Pega bastante, ¿eh? Pum, 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 pum. Una geal. Bien, tío. Vale, más cositas por abajo, pero también por arriba, ¿no? Vamos a ver. Hay delay al quitar el mapa. Curación. ¿Esto era un buffo de algo? Pa, 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 pa. Ay, me he equivocado de camino, tío. He perdido el buffo. No he podido aprovecharlo con nadie, el buffo. Uh, bien. ¿Empirium se llamaba? ¡500! ¡Ah! ¡Puito troncho, ¿no? ¿Vida? No me la puedo coger. No puedo cogerla. Hombre, debería poderse romper. También estaría bien, ¿eh? No la puedo recoger. En Dead Cell, cuando lo puedes coger un arma, la puedes romper. ¡H pompas! ¡Eh, boss, 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 boss! Ta, 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 ta. Departamento de enfermedades físicas. Cuando se inauguró este departamento tenía un aspecto muy distinto al que tiene ahora. Antes era un anfiteatro en el que las almas de los científicos locos tenían carta blanca para descubrir las miasmas más asquerosas que pudieran encontrar en la Tierra. Al frente se encontraba el más loco de todos, Corbusino Pristino. Era un médico especializado en plagas muy aficionado a compartir sus ideas sobre higiene en la Edad Media que provocaron más de mil muertes. Sin embargo, Pristino decidió jubilarse poco después de que el joven Héctor Pompas apareciera en escena. Se dio cuenta enseguida de que el cáncer y la pandemia más reciente serían mucho más eficaces que cualquiera de sus creaciones. Me encanta. Andrés Pompas. Voy a... Primero va esta mierda el ordenador y se estropea. Y ahora aquí viene el llamado jefe. Menudo día. Iba a solucionarnos a que de la pandemia, pero primero habrá que encargarse del asunto del uso no utilizado del equipo de la empresa. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Hostia, qué! ¡Como me ha dado! ¡Qué mentira! ¡Qué hostias pego! ¡Listo, señor Pompas! Un reconectorio de las reglas de la empresa. Uno, respetar... No sé qué. Respetar a los compañeros. Saludar con respeto al presidente. Ser amables gratis. Vale, acabo el combate con más vida que... Más vida de la que tenía. Kamikaze. Infliges 15 daño adicional. Recibe 5 daño adicional. No está mal esto, ¿eh? Obtienes reconversión 3. Inflige un gran daño adicional al cambiar de arma durante un combo. Impregnación. Robo de vida. Añade un efecto a la alta... Eh, curaría según el daño... ¡Uh! Robo de vida. Recuperas 10 de vida al abrir un túmulo. Robo de vida. Mi mapa ya no está disponible. No se pueden cambiar las armas equipadas. Da igual. Es la segunda vez que me lo dan, ¿no? Creo que tengo doble esa desmejora. Perfecto. Pues me acaba de salir gratis, ¿no? Ahora tengo robo de vida. ¡Uh! Y con lo que pego, con la ultimate, me curo entero. Estoy grabando. ¿Tengo audio? Sí. Señor presidente, tengo una gran idea. No se le caja a nadie, pero es para la sociedad... No, sociedad de teatro amateur de Death Incorporated. Vamos a montar un pequeño musical inspirado en la sirenita. Y estaba pensando en que el señor Héctor Pompas podría ser de cangrejo. ¿Qué te parece? ¿No es perfecto para el papel? Joder, ya no me curan aquí. Ni me dan bufos ni nada. En la próxima reunión del comité de empresa podemos hablar de la necesidad de poner límites al papeleo durante los picos de trabajo. Porque sí, hay que cerrar todos los proyectos antes de irnos de vacaciones. Eso lo entiendo. Pero si se acumulan hasta el infinito, ¿cuándo leches supone que vamos a irnos de vacaciones? Sí, jefe, estoy harto. Pues no te hagas el foco porque a ti también te afecta. ¿Qué será esto? Eso lo abrirán, ¿no? Por cierto, os recuerdo, el juego está en Early Access. Puede fallar, puede tener bugs. Puede que tenga poco contenido. Puede que... Bueno, no sé. Me he perdido el elevador, el ascensor. Lo siento, jefe, pero tengo mucho trabajo aquí. El departamento de adicciones. Cuidado. Buah, lo que me curo, ¿no? Bueno, lo que aguanta ese. Grande, Cecilio, por ese follow. Oye, este enemigo que no muere. Despojos. Bueno, se morían, tío. Y un Ajeal. Nice. Onda de choque, no la puedo coger. No puedo coger nada, vamos. Vamos. Vida máxima. Hostia, pues creo que estoy bastante roto, ¿eh? Uh. Chacosito. Creo que con el robo de vida ya... Creo que no hay forma de que me maten, ¿eh? Bueno. Si me calientan la cara, igual sí. Quita despojo. Otra G al... Vámonos. Pa, 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 pa. Oficina. Otra voz. Relanzamiento, maldición. Por aquí. Departamento de acciones. Fijaos en el arte del juego. Fijaos en lo bonito que es, ¿eh? El fondo. Mirad el fondo. Las decoraciones. Las capas de fondo que tiene. Madre. Qué maravilla. Madre. Dios santo. Voy muy... Voy muy fedeado, ¿eh? Eh... ¿Cómo se llama? Canela. Canela. Monitora de ocio. Lucía Frunta... ¿Cómo? Lucía Frutal es una actriz que es muchísima formación que decidió especializarse en el arte de los payasos al acceder a la escuela de artes. Sus números están siempre repletos de gags acrobáticos. Este tipo de formación no es barata precisamente, así que debe costearse los estudios trabajando como monitora de ocio en un club infantil los miércoles y durante las vacaciones escolares. Gracias a esta experiencia se ha convertido en toda una experta a la hora de lidiar con el público más difícil. Eh... Fijaos que estamos ya casi... En el final. O sea... Hemos visto ya casi todos los voces, ¿no? Y enemigos y demás. Los NPCs creo que están todos ya. Sí, los NPCs los hemos visto todos ya. Los enemigos casi los hemos visto todos ya también. Me quedará una zona más y... Y poco más, ¿no? Generar robo de vida entre 3 segundos. Inflijo más 1 de daño adicional por cada 7% de los NPCs restantes. Eh... Temporalmente inflige 15% de daño al consumir un ánima. Los hechizos infligen que se dañan durante 10 segundos. Es... ¡Papapapapa! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. A ponerme este. Los esbirros obtienen 3 de daño. Los invocadores ulcerosos pueden invocar enemigos más fuertes. Es que los invocadores urselosos ¿Quiénes coño eran, tío? Voy a ponerme que los heavy roja un poquito más de daño Que no pasa nada Como el daño que hago yo Como que me preocupa poco Que me peguen, ¿sabes? Voy muy fedeado Voy muy muy fedeado ¿Otra mejora? Perfeccionado Obtienes reconversión 3 y la guardia 6-5 de daño Regenerada 25 de maná Sangrado Obtienes 5 cargas máximas Pero sangrado es que Esto me imagino que armas, ¿no? Que apliquen sangrado Voy a ponerme esto Todos los rojos Voy a ponerme todas las billes rojas Los billes rojas hacen más daño Los lamentas obtienen 500 de vida Los lamentas obtienen 10 de daño Eso es una maldición dorada O sea, épica o lo que sea ¿Por qué iba a elegir eso? Si elijo eso Recibo mejor recompensa o algo Depósito de almeuros Prismium Departamento de lanzamiento maldicio Quiero ver qué es esto, ¿eh? No he ido nunca aquí Al lanzamiento maldicio nunca he ido Qué guapo esto, ¿no? ¡Ahí te mira! Ah, no, no Ojo 20 lingotes Cuidado Bueno, he comido daño ahí de gratis He comido daño de gratis ahí ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, el maná Es verdad Dios Tengo que tener cuidado, ¿eh? Que los esbirros ahora pegan unas hostias bastante guapas ¿Ves? Me ha calentado Me acaba de ser el tío Ah, tuve que haberlo hecho abajo Cuidado Cuidado Uf Gemespadas No puedo coger No puedo coger ningún arma Ole Esto creo que es daño O algo Hola ¿Qué es esto? Neotrías las maldiciones acompañadas de una maldición ¿Cómo? ¿Me ha quitado las maldiciones? ¿Todas? Ah, no O todas o una Control tienda Voy a hacer el control Que puedo mejorarme cosas Podría haber ido a tienda Y subirme la vida más Pero Creo que en cuestión de vida Voy bastante bien Me encanta este NPC, ¿sabes? Me encanta este NPC Puedo subirme la guadaña ¿No? Tres de daño Aplica incremento uno Incremento dos A tope Mellizas El doble de cuchillas Para el doble de diversión sangrienta Aplica muerte y desmembramiento Combo largo Alarga la invulnerabilidad del sprint En 0,1 A cortar la recarga No sé qué Muchísimas ¿Probamos estas armas? Vamos a probarlas Las mellizas Mola Me molan Me molan mucho Son más largas Perdón Son más Oficina en lamento Son más rápidas Más cortas Aunque bueno El hecho de que sean más cortas Puede que sea el bot final ya este Tengo una Geal Tengo Ultimate Departamento de adicciones El departamento de adicciones Es muy peculiar Debido a su sorprendente parecido Con los edificios de la superficie Es fácil recordar Dónde estás Cuando te estás atrapado En el salón de la espera Es fácil recordar Dónde estás Cuando te quedas atrapado En el salón A la espera De que aprueben tu expediente O bien el vertedero Donde están las oficinas Del departamento de polución industrial Pero es mucho más difícil Mantener la cordura Cuando tienes que enfrentarte A la formalidad administrativa Del departamento de adicciones Sus fríos y decrépitos pasillos Que recuerdan a los de un hospital Destartalado Dan la impresión De haber sido testigos De hechos inenarrables Max Hola Es hora de ser feliz Bastante mal Ya he tenido el día ¿Cómo? Bastante mal Ya el día Bastante mal He tenido ya el día Gracias a tus antiguos asociados Así que Si no te Muy fácil Qué guapo, ¿no? Wow Qué hostia me ha dado Oh Qué poco daño he hecho, tío Ah Dios Me pega muchísimo, eh Eh, eh, eh Dos ya dos ahí Vale Creo que me voy a ir al puto pozo, eh No, no me doyé Es eso Es tocho el boss, eh Mierda Mierda, chaval Es muy tocho este boss Descansa en no sé qué En papeleos Es muy tocho el boss, eh Tiene muchísima vida Me gusta Creo que me gustan más Las guadañas largas Hacían más daño, puede ser Y la ulti era muy buena Ah, tío Casi me lo paso Creo que era el boss final Creo que era el boss final, tío Dime, Gerardo ¿Qué problema hay entre Max y el jefe? Mierda Lo paso sin querer Es muy molesto Todo el mundo parece saberlo Pero se hacen los tontos cuando pregunto Estamos ahora a descanso Ya hablaremos luego Qué mierda Quiero saberlo Hay muchas cosas que desbloquear todavía, eh Vale, tengo muchísimos lingotes Joder, pero esto no lo desbloqueo nunca Mata a dos despojos ¿Qué son los despojos? Bumbas Petroleos Petroles, perdón Impostores Claymore Puños férreos Eh, mira Espérate Pero no están ordenados Por ningún tipo de orden, eh Mira, trece Lluvia de piedras Lo baratito lo voy a desbloquear, ¿vale? Rayo perforante Llega al departamento de adicciones Llega al final No, igual después de ese boss venía otro Pero el boss era difícil, tío El boss era bastante difícil Regalo envenenado Esto puedo subirlo todavía, eh Matar a Slima Uno de dos Matar a Gabriel Quitarán uno de tres Vale, ya lo haré ¿No hay nada más que esté al noventa y pico por ciento? No Y en aperitivos tampoco, ¿no? Vale, pues hemos desbloqueado muchas cosas Como tres o cuatro armas nuevas, ¿no? O sea, habría que hacer la run otra vez Vale, vale, vale Y volver a llegar allí, ¿no? Aquí otros ascensores Hola, Patrick, ¿qué tal estás? Seguro que genial Sí, que tengas una buena muerte Y un buen día también Perdón, Enriqueta Todavía ando medio dormido Pensé que no era una clienta Bueno, que sí, que calléis un poquito Ah, es verdad Que empezamos aquí directamente Vale, pero no Vale En otro episodio Nos hacemos la run completa otra vez Llegamos al boss final Y lo puto reventamos ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Si es así, déjate un like, por favor Que ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente Vale, perdón Chao Chao